California propone reformar el sistema de salud mental a través del programa CareCourt. 4.600 millones de dólares serán invertidos en programas de comportamiento y salud mental para los niños. El secretario del Departamento de Salud de California también indica que los californianos de hasta los 26 años de edad recibirán servicios del programa CareCourt, sin importar si tienen o no un seguro médico. Las personas exigen más y están en lo correcto, y nosotros también, y ahora proveeremos recursos y flexibilidad a quienes lo necesiten. Bajo el programa CareCourt, una persona con crisis mental recibiría por parte de una corte un plan de 12 meses para recibir servicios, medicamentos, apoyo emocional, servicios sociales y vivienda. Jerry Reed asegura que el juez que lleva su caso le ha ayudado a salir adelante. Él recibió ayuda en el condado Santa Clara. Dicho condado inició este programa hace muchos años, similar al que ahora California quiere implementar en todo el estado. Hasta el momento, siete son los condados que ya se unieron al programa piloto, y les seguirán el resto de los condados a finales del próximo año. Me ofrece muchos recursos, muchos programas, se preocupan por mi salud. En un comunicado, el condado Santa Clara indicó que el Departamento de Servicios de Salud Mental del Condado seguirá durante el próximo año el progreso del grupo de los primeros condados en participar, en preparación para el lanzamiento total del programa en diciembre de 2024. Eso es bueno que hagan eso porque muchos necesitan ayuda con su salud mental. Y es que el programa CareCourt no es para cualquiera ya que se enfoca en casos de esquizofrenia o desórdenes psicóticos, y los pacientes tienen que cumplir con un criterio específico antes de ser arrestados o enviados a un hospital estatal. Se espera ayudar a unos 2,000 pacientes el próximo año. Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.